Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Villana Music. Yo soy Ángela Fonte y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algo que me acaba de suceder y que espero que a ustedes no les pase y por eso lo voy a compartir en este Story Time. Híjole, que la verdad sí estoy un poquito decepcionada, un poquito... No preocupada, no preocupada, pero sí decepcionada. Les cuento, les cuento por qué. Resulta que estaba ayudando de alta y actualizando mi información y mi catálogo de canciones en una sociedad de gestión respectiva. Yo estoy asociada en dos y estaba actualizando mi base de datos. La verdad es que me han tratado muy bien las dos sociedades de gestión, salvo el detallito de hoy. Resulta que por ahí me encontré un par de contratos con una pseudoeditora donde pues ya prescribieron, ya vencieron, ya caducaron, ya murieron, ya no son válidos. Prescribieron o vencieron en septiembre de este año, ¿no? Ya, no hay más que hacer. Esas regalías a partir de septiembre para acá ya no le corresponde a esa pseudoeditora intentar cobrar absolutamente nada. Yo me encuentro esos contratos y checo en mi base de datos de la sociedad de gestión respectiva y me doy cuenta que está ahí el nombre de la editora. Entonces, pues como ya venció este asunto, ya los contratos ya se acabaron, digo, pues hay que retirar, hay que retirar el nombre de la editora para que ya no cobren esas regalías. Entonces, me pongo en comunicación con una persona que siempre, siempre, siempre me ha atendido bien en esta sociedad de gestión, ha aclarado mis dudas, incluso me ha hecho correcciones en el mismo catálogo, etc. Y le digo, oye, pasa esto. Hay una pseudoeditora, si ya sea. Digo pseudoeditora porque no quiero mencionar el nombre, luego ya saben que se lleven susceptibilidades, pero tengan mucho cuidado con quien firman. Mucho, mucho cuidado. Y sobre todo, que esa editora con la que ustedes firman haga su trabajo como lo debe de hacer con las sociedades de gestión. ¿Ok? Tú como autor tienes la obligación de registrar tus temas, de dar de alta tus temas en las sociedades de gestión, pero es una chamba que también le corresponde a la editora con la que firmes. Así que ponte listo, mucho cuidado. Y si no lo está haciendo la editora, pícale las costillas. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a decir el nombre de esta pseudoeditora, pero bueno, le pido a la señorita de la sociedad de gestión, oye, me ayudas a retirar esta editora de mi catálogo. Me dice, ok, se puede hacer, pero necesito una de dos. Que me mandes la carta de liberación de los temas que te la mande, pues, el editor o pseudoeditor que te la mande. Y en caso de no tenerla, me puedes hacer llegar el contrato. El contrato, y pues ahí vemos la vigencia, y con mucho gusto retiramos a esa pseudoeditora de tu catálogo. Perfecto. Procedo a enviar los contratos, ¿no? Los contratos eran, a partir de la firma, la vigencia era de 36 meses, o sea, hace tres años, ¿no? O sea que si fue, se firmó el 5 de septiembre del 2017, al 5 de septiembre del 2020 ya prescribió, ya se venció, ya caducó, a partir de ahí para acá, ya no valen esos contratos. Bueno, le mando los contratos, y en la primera hoja dice la fecha de firma, y en la segunda hoja dice vigencia 36 meses. ¿Hasta ahí, claros? Ok. Resulta que me contestan y me dicen, ¿sabes qué? Que la fecha de término no está clara. ¿Cómo? Sí, no dice en qué fecha se termina el contrato. ¿Cómo? A ver. Fecha de firma más 36 meses. Así es el formato del contrato, así dice, así viene especificada la vigencia, yo como autora, ¿qué puedo hacer con eso, no? O sea, te estoy diciendo que ahí viene indicado en meses, 36 meses. Digo, por sentido común, ¿no? Por sentido común, ¿sabes qué? Si se firmó el 5 de septiembre del 2017, 36 meses, pues es en el 2020, ¿no? Digo, la misma fecha, en el 2020. No la saqué de ahí. No quisieron retirar a esa pseudoeditora de mi catálogo. De verdad, estoy tratando de no pensar mal, tratando de no pensar que hay aquí mano negra y que hay por ahí, este, ¿cómo es el tráfico de influencias? Y que no se quiere perjudicar a esa pseudoeditora. No lo quiero pensar porque creí que la corrupción estaba en otro lado, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿A qué nos están obligando y por qué lo comparto con ustedes? Autores, hagamos un frente común. No nos queda de otra en muchas situaciones más que hacer un frente común para exigir que en los contratos de edición de nuestras canciones venga especificada la fecha del término. O sea, a esto nos están orillando. A esto, por lo menos, me están orillando a mí. Y justamente acabo yo hoy, 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 hoy de recibir tres contratos de una nueva disquera que está sacando una producción con tres temas míos y me llegan los contratos de edición porque obviamente, pues, la editora es de ellos, ¿verdad? Como se usa últimamente. Me llegan los tres contratos de edición y ninguno dice la fecha de término. Dice cinco años. ¿Saben qué? Acordándome de lo que pasó con la sociedad de gestión. Digo, ¿sabes qué? No, necesito que me especifiques la fecha exacta de término. La fecha exacta de la vigencia porque no quiero otro problemita como esto, ¿no? Tengo entendido que las sociedades de gestión están siempre para apoyar y respaldar al autor. Así, así por encimita de las editoras. Así por encimita priorizar al autor. No entiendo qué pasó con esta sociedad de gestión. No entiendo por qué él hace razón. No entiendo si es algo de sentido común. Y si ustedes saben, si ustedes saben por qué yo no lo logro entender y por qué ellos tienen la razón, me lo dejan saber también. Digo, soy humano. A lo mejor no alcanzo a entender qué está pasando porque fecha de firma y 36 meses para ellos no les indica una fecha de término. En fin, se los comparto para que tengan muchísimo cuidado con lo que firman. Cuidado con sus contratos editoriales. Por favor, fíjense en la vigencia. Consejos, consejos, consejos. No firmen un solo contrato vitalicio. Ojo, hay editoras que tienen muchísimo prestigio y que tienen muchísimo respaldo y que te ponen un contrato vitalicio. De por vida, quiero decir. Es decir, firma la rola por toda tu vida. Si son editoras que de verdad tienen un respaldo y un prestigio, aviéntate. Aviéntate como autor. Estás buscando esa oportunidad. Pero si son editoras que van ahí medio inventando que son editoras y medio que me cambio el nombre y medio que tengo fulanito que es un experto pero resultó que no era experto y resultó que se terminaron pirateando el contrato de otra editora. Híjole, si tienes ese tipo de problemas, no firmes contratos vitalicios con esa segunda editora. No lo hagas. No firmes contratos por 15 años. Es más, no firmes contratos que tienen renovación automática. Ese término de renovación automática es siempre en contra del autor. No lo firmes. Por favor, no lo firmes. Escucha lo que te estoy diciendo. No lo firmes. Hay un montón de detalles en los contratos editoriales que un día de estos vamos a platicar lo que me ha pasado a mí y que por ende te voy a compartir que no lo hagas, no lo hagas, ¿sale? Porque te vas a perjudicar. Bueno, aquí te dejo esta historia, esta anécdota. Mucho cuidado con lo que haces, mucho cuidado con quién firmas, mucho cuidado al dar de alta tus temas y bueno, ahora en la sociedad de gestión me dicen que tengo que buscar un abogado. ¿Cómo para qué me voy a meter a un litigio cuando está muy clara la información? Me va a tocar ir, me va a tocar ir a la sociedad de gestión y ver cómo lo aclaramos de manera personal porque me parece hasta irracional hablar de una entrada en un litigio que no es necesario cuando tienes un papel que te respalda. Es totalmente absurdo y sí, la verdad, lo voy a confesar, hoy, 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 estoy un poco decepcionada de esa sociedad de gestión porque yo esperaba un poquito más de respaldo en ese sentido y no lo recibí, no lo recibí. En fin, les mando saludos, amigos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima entrega. Acuérdense de compartir, de suscribirse a mi canal si no lo han hecho, de dejar un like y de dejarme un comentario, sea cual sea, lo voy a leer, si es constructivo, por supuesto que siempre suma, si es destructivo, de verdad, no pierdas tu tiempo y mejor, preocúpate por generar una carrera musical productiva para ti. Saludos, cuídense mucho. Bye, bye. Chau.